¡Suscríbete! 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 ¡Encantado! Vio pasar la recta y esponchado Tavares Una línea suave que se lleva de aire Castillo ha idozado Se fue Mesa Llegó el picheo bajito El disparo ¡Auna en segunda! ¡Lanzamiento lo pasó! El bat es 2x1 Al primer picheo Batazo al prado izquierdo, con mucha elegancia se la lleva Eliezer Álvarez Fuerte el batazo, pero de frente a la tercera base paredes Por la 53 Fuerte el batazo a la derecha del intermedista, la tiene Willy Castro El disparo a primera desde el suelo y lo retira por la vía 43 Lanzamiento rodado por tercera, la tiene en el vago incómodo pegado a las rayas Y acomodó el disparo a primera Seife en primera, la perdió Línea de Ejit entre primera y segunda, cortó el jardinero, se detiene en segunda Le hizo swing y no encontró nada Lanzamiento le hizo swing y no encontró nada Elliot Soto se va Con el disparo llegó, trató de llegar a tercera y es puesto a Lanzamiento Melky, saca línea fuerte entre tercera y Cholo La bola de Ejit al prado izquierdo Martínez saca elevado al prado central Ya la está esperando Melky Mesa La captura va a venir la número 7 para las estrellas Más de 40 Es dominado Tim Beckham, la espera Melky Mesa y la captura Para línea de Ejit al prado derecho para Willy Castro Otra vez rodado Entre tercera y Cholo, la bola siguió de Ejit al prado izquierdo Fuerte el batazo que encontró el gran hueco Va a notar desde la segunda sin problemas Willy Castro Línea fuerte, buena jugada tirándose de cabeza de espinal Él mismo llegó a la almohadilla Este es bueno para dos, la tiene Willy Castro Acción uno, a primera Iván Castillo Díaz saca batazo de fly entre el left center field Unos cuantos pasos a su izquierda es Junior Lake Y la captura para el tercer out de línea Fin Unos cuantos pasos a su izquierda